¿Por qué no dejas de hablar? Porque yo quiero crecer en ti, y sentir contigo, al ser que no darte amor, yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando, tanto, tanto amor, los dos disimulando Me vale cualquier lugar, pero démonos prisa, tanto, tanto amor, ya no hay quien lo resista Pero yo quiero crecer en ti, y sentir contigo, al ser que no darte amor, pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, aquí estoy esperando, tanto, tanto amor, los dos disimulando Quiero crecer en ti, y sentir contigo, al ser que no darte amor, pero yo no lo consigo Y tengo tanto, tanto amor, tanto amor, tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Tanto, tanto amor Santo, Santo, Santo